¿Qué tal, doctor? Buen día. Buenos días para ti, un saludo cordial para ustedes. Gracias por atendernos primero. Lo siguiente, para entender el contexto que muchas veces, así mirando de lejos, no conocemos del todo, pero hombres como vos, doctor, que conoce a full lo que es un poco el análisis internacional, para entender cuál es la situación política, el contexto social de Beirut, por qué se habría dado esta explosión, ¿qué datos tenés, doctor? A mí me tocó pasar dos semanas después de la cruenta guerra civil que padeció ese país, que durante mucho tiempo fue calificado como la París de Medio Oriente y también un gran centro financiero durante mucho tiempo. El débil equilibrio político del Líbano, sostenido en tres brazos fundamentales, llegó a su fin con esa guerra civil que enfrentó de manera cruenta a dos grupos radicales que buscaron controlar el poder completo, el grupo de los musulmanes con un fuerte partido político denominado Hishmolá, que tiene hoy una importante representación en el Congreso de ese país. Hay que recordar que el Líbano tiene un régimen parlamentario. El primer ministro es electo y es también sacado por la vía del voto de confianza que le tenga el Congreso y en los últimos años no ha tenido mucha capacidad para poder controlar las diferentes variables que se entremezclan entre un lado la difícil situación económica de recuperación después de la guerra civil, más a los grandes intereses en donde se encuentra ubicado el Líbano. Ese país fue un gran centro y una gran potencia comercial durante mucho tiempo. Es la antigua Fenicia, con dos grandes puertos, Tiro y Silón, de donde salían las mercaderías que hacían el cruce desde China hasta el Mediterráneo y gran parte de lo que hoy somos tributarios nosotros, la llamada civilización occidental indoeuropea, proviene de esa vertiente que ha tenido muchísimo impacto en el desarrollo económico y político de nuestros pueblos. El Líbano tuvo ese elemento trascendente a lo largo de su vida. A ti que te gusta la literatura, una de las grandes voces de ese país y una de las extraordinarias voces literarias del mundo es Khalil Gibran, que nació en esa zona de los cristianos maronitas, que es una vertiente del cristianismo al modelo de los libaneses y ellos han tenido también una fuerte raigambre en el juego de poder en la región cuando empiezan a crearse los países después de la Primera Guerra Mundial. Ahí se crearon países que no existían, como Siria, como Líbano, como Jordania, por citar simplemente algunos, y finalmente en 1948 la creación del Estado de Israel. Y ese es también un factor de desequilibrio en la zona. Israel, por una cuestión estratégica, su ejército controla gran parte del sur del Líbano. Y Hezbollah, que es por un lado un partido político con representación normal y electoral, diríamos, es al mismo tiempo un brazo violento y terrorista, según la calificación que ha hecho el gobierno norteamericano y los israelitas, que están buscando crear una situación de desequilibrio en la zona. A mí me tocó visitar la zona en donde los de Hezbollah luchan contra los israelitas y posteriormente estuve en Israel para hacer la misma pregunta. Y el conflicto se da sobre la base de que ambos consideran que buscan acabar con el otro. Pero cuando uno le pregunta a un luchador de Hezbollah por qué lo hace, por qué coloca bombas en Israel o contra intereses judíos, dice, bueno, ellos están ocupando mi territorio y yo tengo el derecho a desalojarlo. Además, el gobierno de Israel, el actual, el Estado de Israel, se creó también con grupos guerrilleros, extremistas sionistas. Ben Gurion era tan guerrillero como yo, me dijo un seguidor de la línea de Hezbollah en el sur del Líbano. Y en esa zona también hay mucho de la tradición judeo-cristiana. Por ejemplo, a mí me maravilló visitar Cana, que es el lugar donde Cristo hizo su primer milagro, transformar el agua en vino, en las famosas bodas de Cana. Entonces, allí hay un elemento histórico, hay un elemento geopolítico, hay un elemento cultural, y están los intereses que buscan controlar la zona. Están los intereses sirios, que son grandes protagonistas del control del Líbano en términos militares. Están los iraníes, que tienen fuerte subvención a Hezbollah en sus intereses contra Israel. Hay intereses también turcos y hay intereses de permanente potencia que buscan evitar que el Líbano se convierta en un gran problema para toda la región. Doctor, me encanta cómo desparra más todo ese conocimiento, pero quisiera un poco lo que pasó ayer. ¿Qué mensaje políticamente crees que envían aquellos que organizaron este atentado, esta explosión, para Beirut y para otros países? ¿Cómo lees esa situación políticamente? Bueno, allí estamos hablando de amianto. El amianto es un explosivo, por un lado, pero también puede ser un elemento utilizado para fertilizantes, que se usa mucho en el mundo. La pregunta grande es por qué se acumuló tal cantidad de amianto en esa zona portuaria por demasiado tiempo. Porque ahí están hablando de cuatro a seis años de acumulación de toneladas de amianto. ¿Quién pudo haber encendido la mecha? Yo estoy seguro que en el Líbano ahora, gran parte de los sectores más radicales, Kishbolá le estarán culpando a los intereses judíos en la zona. Otros estarán diciendo los sirios. Otros estarán hablando que son los iraníes. A mí me parece que la lección grande que deja de todo esto es que lo que habíamos creído que se había acabado con ISIS, que había intentado crear un gran califato a nivel global, todavía sigue siendo una cuestión de preocupación en los fundamentalismos que en la región son abundantes y hacen una gran tarea política de zapa con lo que nosotros denominamos democracia al modelo liberal u occidental. Doctor, estaba ya hablando una de sus autoridades ahí en Perú diciendo que esto no va a quedar impune. ¿Podría ser esta situación una mecha encendida para otros conflictos bélicos entre países? No, es muy difícil. Líbano no tiene una capacidad militar para ser un protagonista de eso. Ahí en la zona los dos grandes protagonistas en términos militares son los sirios y los israelitas. Jordania, Líbano son jugadores secundarios y por supuesto el gran jugador de la zona en términos estratégicos y militares se llama Turquía, que está en manos de un dictador llamado Erdogan y que tiene muchos problemas con gente de la zona, por ejemplo los kurdos, cuya población se encuentra separada en parte viviendo en Turquía, otra parte en Jordania, otra parte en Siria y también viviendo en Líbano. Y para que las cosas no sean todavía menos llevaderas para los libaneses, hay una gran colonia de inmigrantes palestinos que vinieron huyendo de distintos países que son una especie de primos hermanos de ellos y que conforman una cantidad poblacional muy importante contra los cuales las autoridades libanesas no pueden. Ustedes recuerdan la famosa matanza de Shabra y Shatila. Esos fueron grupos maronitas libaneses que entraron con la quicencia del régimen, del ejército israelí en manos del general Sharon, que luego fue jefe de gobierno de ese país y que terminaron en una matanza que fue una cosa terrible que se hizo durante el tiempo de la guerra civil que casi destruyó por completo Vigo. Doctor, como siempre es un gusto escucharte con este análisis para entender el contexto sobre un país que a veces nosotros en la noticia le perdemos de vista pero con tu conocimiento entendemos un poco más a profundidad. Te enviamos un abrazo, doctor. Hay una cosa fantástica que me tocó y completo con esto. Una de las zonas más lindas del Líbano se llama el Valle del Becá y en el Valle del Becá me tocó ver un día caminando por las calles de esos pueblitos que están ahí en el valle, rodeados de unas montañas, a unos ciudadanos tomando tereré. Entonces yo me acerco a ellos y les digo de dónde son ustedes y me dijo de Ciudad del Este. Gran parte de la población libanesa de Ciudad del Este es proveniente del Valle del Becá y muchos de ellos llevaron nuestras costumbres. Hay gente del Valle del Becá que toma tereré en estas sillas paraguayas de lazos y llevaron las sillas de cable muy paraguayas y llevaron la yerba mate paraguaya. Uno de los grandes sitios de exportación de yerba mate paraguaya y yerba mate argentina es Siria y el Valle del Becá en el Líbano. Hay más de 30 mil libaneses e hijos de libaneses que viven aquí en el Paraguay y que tienen muchos de ellos pasaportes paraguayos. Sin duda alguna. Doctor, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes.